Oiga, en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, hay una importante población de cocodrilos, especie que hay que cuidar, que hay que preservar, especie que lamentablemente se ha visto amenazada por nosotros. O sea, a ver, los cocodrilos en Lázaro Cárdenas no amenazan a los seres humanos, los seres humanos somos quienes hemos invadido su hábitat natural y obviamente estamos provocando que reaccionen y pasan cosas como las que nos platica Liliana Jiménez que ocurrió en Lázaro Cárdenas. Juan José, muy buenas tardes, buenas tardes para todo el auditorio. Déjame informarte lo que se registró en el municipio de Lázaro Cárdenas y es que vecinos de la colonia Tercer Sector de Feidecomiso se llevaron el susto de su vida a localizar un enorme cocodrilo que se paseaba por fuera de la escuela CETIS número 34. Los hechos se registraron la madrugada del día de hoy cuando la policía y bomberos recibieron el reporte de varios vecinos quienes informaban que un cocodrilo paseaba por la calle Ejército Mexicano, por lo que de inmediato se registró un operativo allá en el lugar. De inmediato los bomberos se percataron que efectivamente por fuera de las instalaciones del CETIS número 34 pegado a la barda del parque Las Torres estaba un rectil de aproximadamente dos metros y treinta centímetros de largo. De inmediato fue capturado el cocodrilo entregado al Departamento de Ecología Municipal para una revisión además de ser marcado y posteriormente fue liberado. Juan José, pues es la información que se registró la madrugada del día de hoy allá en el puerto de Lázaro Cárdenas.